Mis amigas, mis amigos, todos y cada uno de los animales que existen en nuestro planeta son fascinantes, aunque debo reconocer que cada quien tiene sus favoritos y las tortugas son animales que casi a todos nos encantan. Algunos hasta llegan a ponerles cualidades extraordinarias, como por ejemplo las tortugas ninja. Este es un tema que muchos nos han solicitado, es por eso que Top 6 presenta Tortugas Asombrosas. 6. Tortuga Galápago. Se denomina Complejo Chelonoidis nigra a un complejo de especies que engloba un total de 10 especies de tortugas terrestres del género Chelonoidis, las que son conocidas comúnmente como tortugas de las Galápagos o tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Se trata de un grupo de especies estrechamente relacionadas, donde la línea de demarcación precisa entre ellas es aún tenue, debido a su evolutivamente reciente formación. Todas ellas habitan en las oceánicas Islas Galápagos. Entre sus miembros se incluyen a las tortugas terrestres vivientes más grandes del mundo, alcanzando pesos de más de 450 kilogramos y longitudes de más de 2 metros. Son de los más longevos vertebrados, con una esperanza de vida en el medio silvestre que puede superar los 100 años y en cautiverio por lo menos hasta 170 años. La variabilidad de las características morfológicas de los integrantes del conjunto se hace patente en especial en sus grandes caparazones óseos, los que se fueron adaptando de acuerdo al ambiente de cada isla. 5. Tortuga de caparazón blando espinosa. Esta es una de las tortugas más grandes de agua dulce en Norteamérica y las hembras pueden crecer un caparazón de hasta 45 centímetros de largo. Se pueden encontrar desde Canadá hasta México, alcanzan la madurez sexual hasta los 8 o 10 años de edad y pueden llegar a vivir más de 50 años. La especie obtiene su nombre de las pequeñas espinas que se proyectan del frente de su caparazón, haciendo que se vean muy parecidas a sus ancestros dinosaurios. 4. Tortuga de cuello de serpiente australiana. Esta es una de varias especies de tortuga con cuellos largos. Su caparazón puede llegar a medir 17 a 22 centímetros de largo, al igual que su cuello, pero esta especie está en grave peligro de extinción. Es una de las tortugas más buscadas para tener de mascota, lo que ha llevado a una baja significativa en las poblaciones silvestres. Las dos o tres poblaciones que quedan están en una pequeña área de la isla de roti y aún son ilegalmente capturadas para el comercio. 3. Tortuga estrellada de Madagascar. Nativas de Madagascar, estas hermosas tortugas están en grave peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, caza furtiva y recogida para el mercado de mascotas. Esta especie crece hasta un largo de 40 centímetros y puede pesar más o menos 15 kilos. Como la mayoría de las especies, la tortuga estrellada puede disfrutar de una larga vida. De hecho, la tortuga estrellada más anciana fue Tui Malila, quien murió a la edad estimada de 188 años de edad. 2. Tortuga laud. Tortuga laud es la estrella de rock de las tortugas marinas. Esta es la especie marina más grande, es la que más profundo se sumerge y la que viaja más lejos. También son bastante rudas, ya que pelean y llegan a asustar a depredadores como tiburones. A diferencia de otras tortugas marinas, esta no tiene una concha. En cambio, su espalda está cubierta con piel y carne aceitosa. Lamentablemente, como la mayoría de las tortugas marinas, la laud está en peligro de extinción y sigue disminuyendo su población, desde la pesca accidental en redes comerciales hasta consumir plástico pensando que son medusas. Estas tortugas han sido víctimas de los efectos de las acciones humanas. 1. La tortuga gigante de caparazón blando de Cantor. Existe una razón por la que esta especie tiene gigante en su nombre. Puede crecer hasta 182 centímetros de largo. Esta tortuga de apariencia extraña tiene una cabeza muy ancha, con los ojos cerca de su hocico. Se pasa alrededor del 95% de su vida enterrada en la arena o lodo al fondo de ríos y arroyos. Acostada y móvil, esperando para emboscar a su presa. Sale al aire solo dos veces al día para respirar. De otra forma, simplemente se queda quieta esperando por un crustáceo descuidado o por algún pez que nade cerca de ella y se convierta en almuerzo. Como muchas especies, la tortuga gigante de caparazón blando de Cantor está en peligro de extinción. ¿A ti también te gustan las tortugas? A mí todas me parecen asombrosas. ¿O tú qué opinas? Quiero agradecerte porque gracias a que nos compartes en tus redes sociales, Top 6 ya tiene decenas de miles de suscriptores. El sueño es llegar a tener un millón de amigas y amigos en todo el mundo. Más gracias por escribirnos cosas curiosas, raras o extraordinarias de la ciudad en que vives. Ya sabes, pronto verás el video donde vendrá tu nombre. Saludos a los que comentaron el video, los dinosaurios marinos reales más impresionantes. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage, búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Cosmópolis. 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 Gracias.